Vamos a hacer un nuevo video Retiro el barril de duendes Me la refiero con ejército o esqueleto pero igual le hago mucho daño Retiro buen tronco, me tiro una bola de fuego que no se para que sirvió Retiro buenas flechas Después le tiro rampenudos pero hoy me tiro a princesa y me la defiendo bastante bien Retiro espíritu y esqueletitos para matar a ese buchito Le tiro un pecado para enfrentar a mi muero aunque me tenga varios golpes Yo le tiro barril de duendes Sé que probablemente me tire ejército o esqueleto Ahora muy probable también me tiro barril de duendes Y me tiro ejército o esqueleto pero le tiro flechas Y esqueletos y le defiendo muy bien Me tiro buen barril Lo defiendo Retiro otro barril Me tiro a princesa Retiro tronco y se lo defiende bien Aunque pegue el golpe Le hago mucho daño Le tiro rompe muros Preparo mis flechas Pero él le tira una bola de fuego Y de flechas con los dedos Por más que no se huyan de nada Le espero para mi moquetera Pero mejor no tiro nada Pero bueno Para que me tire eso le tiro mis esqueletos y mi espíritu Y le defiendo muy bien Aunque el minero ese me pegue bastante Lo quedo tranquilo y listo Pero lo que yo sabe es que yo tengo flechas Y lo sigo defendiendo bien Le tiro unos campeoneros Pero él me tira la princesa Le defiendo a la princesa bien Me podría ganar Me podría ganar Está en un momento muy tenso de la partida Está a punto de tirar mi torre Pero como ya ves que Yo le tiro rompe muros y barril Y cada elemento le tiro la torre Casi me tira perro Me tiro perro con bola de fuego Pero le tiro más loco Y esta partida sigue Más un poco de daño Pero yo le hago Le tiro buenas flechas Le tiro el pelito Me hace daño con el minero Pero lo dejo pasar Preparo mis flechas Las tiro Hago mi ataque secreto Lo defiende mal Le hago muchísimo daño Le tiro otro barril Para hacerle Para hacerle Me lo tiro Le tiro Tronco para Y de paso mato su princesa Estoy a punto de ganar Le tiro flechas Y acabo ganando Un saludo